Talina Fernández vende todas sus pertenencias, pues piensa mudarse a la casa del actor. Sin tocarse el corazón, en Imagen TV despidieron a Talina Fernández y ahora ella se encuentra en graves problemas económicos, a tal grado de poner en venta su casa de tequesquitengo y una gran variedad de pertenencias con alto valor sentimental. Al deshacerse de sus cosas, ahora su futuro está en la casa del actor. La conductora puso a la venta su casa con todo inmuebles. A sus 77 años, Talina Fernández enfrenta graves problemas económicos, por lo que se encuentra buscando nuevas formas de conseguir dinero y poder pagar sus deudas. Todo esto a causa de su despido del programa matutino Sale el Sol. La dama del buen decir cómo se le conoce a Fernández es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana. Pero eso no basta para que los productores decidan contratarla, pues con todo y su experiencia, su imagen ya no encaja en los gustos del público joven, ya que no se presta a ningún chiste. Tantas las deudas que acumula Talina Fernández, que mejor decidió poner a la venta su casa y comenzar a subastar vajillas, ropa y cuadros. El plan de Talina incluye saldar sus cuentas e irse a vivir a la casa del actor que tiene a su resguardo la anda y dejar de ser una molestia para su hijo y familiares. A pesar de que la conductora no quería deshacerse de su casa, pues le trae recuerdos de su hija Mariana Levy, no le quedó más remedio. La propiedad cuenta con nueve habitaciones, nueve baños, terrazas y un jardín enorme con alberca y tiene un costo de tres millones de pesos, pero está dispuesta a negociar por un valor más bajo, pues le urge que se venda. Patricio Levy, hijo de Talina Fernández, mencionó que le parecía injusto que Imagen TV despidiera a su madre poniendo de pretexto su edad y al mismo tiempo contratar a la peruana Laura Bozzo, que es unos años menor que Talina. Al parecer lo que más deja dinero a las televisoras son los programas de mal gusto y de barriada. Talina Fernández está lista para irse a vivir a la casa del actor, el hogar de retiro de la Asociación Nacional de Actores, que a decir de muchos, es un triste final para una conductora y periodista con una trayectoria de más de 50 años, que todavía tiene mucho que ofrecer al público, pero las cosas son como son y no hay lugar para sentimentalismos. En los pasillos de TV Azteca corre el rumor que la conductora podría ser invitada a participar en la nueva edición del reality show Masterchef Celebrity. Hasta el momento ningún ejecutivo de TV Azteca se ha acercado para negociar, pero los rumores indican que Talina estaría más que feliz de participar. En una entrevista, Talina dijo que vendía la casa por la violencia que se vive en México, pero desde hace algunos meses se habla de la banca rota de la conductora, y aunque también lo negó, la verdad es que cada vez tiene menos trabajo y un estilo de vida nada barato, por lo que ya no tiene recursos para seguir viviendo igual. Al parecer a las televisoras se les olvida que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues creen que porque los conductores son jóvenes tienen talento para estar frente a la cámara y en lugar de aprovechar la experiencia de Talina Fernández, decidieron quitarle el trabajo. A lo mejor es momento de que Talina entre de lleno a las redes sociales, pues más de una ha revivido su carrera gracias a TikTok.